Julito, dale. Que llore. Bueno, bueno, llegó el debut. ¿Vas a llorar o no? No, no, no. Muy feliz. Muy feliz por la victoria. Y también porque fue un partido muy trabado que sabíamos que se iba a definir por un detalle. ¿Cuándo supiste que te tocaba entrar? Ya en la semana me habían avisado que lo más probable es que iba a ser titular. Así que muy feliz. Era lo que esperaba. Es por lo que entreno todos los días de mi vida. Así que muy contento. ¿Y cómo te sentiste? Bien, bien. Acomodándome. Al principio muy ordenado. Sí, es un partido muy friccionado. En donde los mediocampistas sufríamos mucho las pelotas por arriba. Y teníamos que agarrar la segunda pelota. Como te decía antes, sabíamos que se iba a definir por detalle. Y el detalle fue para nosotros y tuvimos todo el partido ahí metido. Así que muy feliz. ¿Tenés un papá y mamá? ¿Ya lloraron? Sí, sí. Mi vieja es muy... se emociona muchísimo. Se pone muy nerviosa también. Y mi viejo es el que está todo el tiempo acá, todos los días. Cuando yo entreno me viene a buscar y siempre si no me tengo que volver en colectivo. Pero muy feliz. Muy feliz por ellos. Porque son los que se merecen esto. Yo también me lo merezco. Mi hermana también. Que también me apoyo muchísimo. Así que muy feliz. Cuando salga con el tacho mañana, lo va a contar a todos los pasajeros. Mi hijo jugó en primera. Debutó en primera. Sí, yo lo jodo que es muy charlatán. Lo jodo muchísimo. Pero la verdad es el que estuvo siempre. Es el que me llevó a todos lados. Y por él también hago esto. Gracias, hola. Felicidades. Muchas gracias. Gracias.